hola familia camilistas bella estampa dedicada al 74 aniversario de su nacimiento 16 de septiembre del 2020 74 años camilo sexto mientras mi vi mi música viva yo viviré camilo sexto por eso estamos celebrando tu cumpleaños camilo porque tú dijiste mientras mi música viva yo viviré camilo sexto hoy es como canta mi canario porque está contigo yo te dedico este día como si estuvieras en vida porque tu música sigue viviendo y tú dijiste mientras mi música viva yo viviré camilo grande allí donde lo raya grandísimo mi camilo camilo caballo ganador caballo grande y elegante allí eres el mejor camilo blanes cortés 74 años y dijo con razón o sin razón entre dos que se hablan de amor uno quiere y el otro se deja querer ese soy yo sí señor camilo blanes cortés 74 años que naciste y como tú dijiste mientras mi música viva yo viviré yo seguiré celebrando tus cumpleaños con tus imágenes con tus fotogramas con tu vida con tu amor con el esplendor de levantarme cada día y deseando ser un poco mejor porque tú siempre luchaste por hacer comprender que la vida y el romanticismo que la vida y el amor son compatibles son compatibles son leyes de vida que están juntas leyes de vida que no se podrán separar nunca jamás el romanticismo el imperio del amor y tú dijiste mientras mi música viva yo viviré camilo sexto camilo sexto elegante en todas sus vidas y en todas sus etapas porque vino al mundo a darnos todo de mí mientras mi música viva yo viviré camilo sexto elegancia en todo lo alto con razón o sin razón entre dos que se hablan de amor uno quiere y el otro se deja querer camilo sexto que está en todo lo alto con el amor camilo sexto elegancia en todo lo alto con el en todo lo alto con el amor y en todo lo alto con el amor con otros que van al mundo a la vida y en todo lo alto con el amor 이 sin todo lo alto con el amor y en todo lo alto con el amor con el amorısı de nada que se habrá con la vida queerez una fuerza con mi vida va muy especial ahora lo baita él lake en el mundo el camilismo seguirá triunfando gracias Camilo Sexto por este mundo que nos has dado por esta razón y por este gran momento de la vida que viniste del mundo 16 de septiembre de 1946 al collano de pro como yo que nos entregamos a la vida del amor y del romanticismo muchas gracias Camilistas somos una gran familia y por eso con nuestro abrazo de Camilo Sexto besos a dos hermanos seguiremos siendo familia gracias Camilistas